El servicio ha lanzado un comunicado, como bien dijiste, ya que hubo una aparición en este caso en el departamento de Cochabamba, República de Bolivia, entonces casos de influenza aviar, razón por la cual el Servicio Veterinario Oficial del Paraguay se encuentra implementando medidas para evitar el ingreso de animales o también móviles que puedan vehiculizar este virus a nuestro país. Con el objetivo justamente de evitar la aparición de casos en nuestro territorio nacional. Por otro lado, también nos encontramos abocados a realizar vigilancia sanitaria porque no solamente se puede vehiculizar a través de móviles, también animales vivos, entonces tenemos la problemática de lo que son las aves migratorias. Hoy en día, cada unidad zonal recibió la instrucción de realizar vigilancia epidemiológica en sus zonas con el objetivo de controlar principalmente lo que son espejos de agua, lo que se conoce como tajamares, que se encuentran en los establecimientos donde generalmente las aves migratorias entonces descienden para tomar agua y hacer un pequeño descanso. Entonces, hacemos un llamado a la población de que se acerque al Servicio Veterinario Oficial en todas las unidades zonales que se encuentran distribuidas a nivel país. Entonces, ¿para qué? Para hacer la denuncia o para informarnos en el caso de que. En este caso tenemos algunas recomendaciones. En el caso de que observen alta mortandad principalmente de aves migratorias, acuáticas y rapaces. Entonces, ese va a ser un signo de alarma que el productor, por favor, al propietario de ganado o personas en general, si observan eso en su zona, por favor se acercan para que el servicio pueda tomar las medidas de contención necesarias. Entonces, para evitar la propagación de la enfermedad. Gracias a Dios, ahora en nuestro país no existe esta enfermedad, pero siempre es importante tomar las medidas preventivas. También es importante que los productores tengan en cuenta si observan aves con depresión, o sea que en este caso va a ser un comportamiento anormal, a las caídas. Entonces, cuello en una posición anormal o una mortalidad excesiva de animales, como les dije, aves con incoordinación, temblores, que es un signo nervioso característico también de la influenza aviar, y también con problemas respiratorios. En Guaraní sería el famoso espejo que va la llena del vaso. Entonces, si observan estos síntomas, por favor, acérquense a las oficinas regionales del SENAXA, o también si tienen a un médico veterinario privado de su confianza. Entonces, sí o sí ellos se van a comunicar con nosotros con el objetivo, entonces, como estaba diciendo, de implementar las medidas correspondientes para evitar la propagación de esta enfermedad en nuestro país. ¿Qué se hace para mitigar esto también? ¿Hay alguna medida, algún medicamento que se debe de realizar para tratar de inmunizar a los animales? En este caso, como es una enfermedad viral, entonces, no existe un tratamiento clínico para esta enfermedad. Entonces, por esa razón, lo más importante es actuar en la parte profiláctica o en la parte preventiva. Entonces, evitar principalmente, y la mejor manera es a través de la vigilancia y los controles. Como estábamos diciendo, no es una enfermedad común en nuestro país, pero ya que tenemos ya en un país fronterizo, entonces, lo que tenemos que hacer principalmente, como estaba comentando, es la vigilancia y los controles de todo vehículo que van a ingresar. Entonces, en los puntos de ingresos en SENAXA, les comento que tiene implementado alrededor de la frontera lo que se llama puntos de ingreso. Entonces, en esos puntos de ingresos se están haciendo las medidas correspondientes para evitar justamente el ingreso y la vehiculización de este virus, porque es un virus el que causa la influenza, en este caso.